De tanto verte y verte, tengo gastada tu fotografía De tanto recordarte, es mi cabeza la que está vacía De lo que yo te extraño, hay mucho más de lo que puede el tiempo Naturalmente yo, te he quedado mal y no te miento De tanto y tanto lo que te amé, quedan tus huellas persiguiéndome De lo que has sido y fuiste para mí Hay un pedazo de vida que está atrás de ti Que va atrás de ti Vueltas y vueltas a mi alrededor Y no me entero, no me entero dónde estás amor Vueltas y vueltas este mundo da Y no te enteras, no te enteras de mi soledad De mi soledad No, 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 no Ahora que te busco y no te encuentro toda hasta en silencio Ahora que ya es tarde, que no vale el arrepentimiento Ahora que a tu sombra la voy siguiendo todos los rincones Me he dado cuenta tarde y no hay manera de inventar errores De tanto y tanto lo que te amé Quedan tus huellas persiguiéndome De lo que has sido y fuiste para mí Hay un pedazo de vida que está atrás de ti Que va atrás de ti Vueltas y vueltas a mi alrededor Y no me entero, no me entero dónde estás amor Vueltas y vueltas este mundo da Y no te enteras, no te enteras de mi soledad Vueltas y vueltas a mi alrededor Y no me entero, no me entero dónde estás amor Vueltas y vueltas que este mundo da Y no te enteras, no te enteras de mi soledad Dos minutos me golpean y las horas me desechan Y tú estás en todas partes Yo no encuentro la salida Y no te enteras, no te enteras de mi soledad Y no te enteras, no te enteras de mi soledad Mi mundo gira, no te enteras de mi soledad Y no te enteras, no te enteras de mi soledad Y no te enteras, no te enteras de mi soledad